Geraldine Bazin tiene un nuevo romance y su ex Gabriel Soto está algo ardido, entérate de su reacción. Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman y es que Geraldine Bazin estuvo mucho tiempo soltera o por lo menos ante las cámaras decía estar sola pero también abierta al amor y vaya que lo encontró en un empresario llamado Luis Rodrigo Murillo el cual no tiene nada de buena fama, ahí le queda completamente la canción de Dana Paola de Mala Fama dicen que tengo mala fama y es que lo tachan de vividor, de mujeriego y hasta de hacer digamos que malos negocios con ciertas personas en donde él queda bien y a la otra persona la termina dejando mal. Ay Geraldine, ¿en qué pasos te estás metiendo? Ya Gabriel Soto tuvo que hablar incluso con ella y una fuente cercana dio todos los detalles. Dijo que Gabriel Soto pues siempre tiene mucho cuidado de quién entra a casa de Geraldine y le tiene prohibidas visitas de sus ligues, todo más que nada por las niñas. Y es que él se cree con el poder de decidir quién entra o no a su casa ya que él es quien la paga. Así que le dijo a nuestro nidito, bueno nuestro ex nidito de amor, no puedes meter a ningún hombre pero ayer a Geraldine se lo pasó por el arco del triunfo y dijo a Luis Rodrigo Murillo si lo voy a meter y al parecer ya ha estado presente varias veces. Esta fuente cercana mencionó, dejen que se entere Gabriel Soto de que ha metido a este hombre y va a dar el grito en el cielo porque no quiere que entre nadie, sobre todo por las niñas. Entonces es muy probable que le quite pues el pago que le da mensual por la renta de esa casa. Así de fuerte, Gabriel Soto le dijo a Geraldine, hey ten mucho cuidado con este hombre, no me agrada para ti, no me agrada para que conviva con mis hijas, pero incluso desde abril ya se habían ido a la playa a celebrar con las niñas el Día del Niño. Ahí estuvo Luis Rodrigo consintiendo a todos con fogata dulces y varios besitos a su mamá. Las niñas no saben que él es novio de Geraldine actualmente, simplemente le sigue diciendo él es un amigo, no hay problema, nos cae bien y todo, pero Gabriel Soto de verdad está súper inquieto más que nada por la clase de persona que todo el mundo le dice y le preguntaron qué onda y Geraldine no te preocupa y Geraldine dijo que no, con los ojos cerrados iré tras de él, ya saben otra Ninel Conde. Y bueno, ahí está con Luis Rodrigo, dice que le cree que él nada que ver porque se supone que él hizo pues algunas tranzas con su ex mujer y ahorita le dijeron ten cuidado, no las voy a hacer contigo. Pero también dijeron por otra parte que Luis Rodrigo está igual de entusiasmado que ella y que la está tratando como una princesa, uno de los comentarios que dijo de Geraldine pues es que es una buena mujer, que siempre está guapísima, que huele súper rico, siempre espaciada, viste padrísimo. Más como tiene todo hombre que solamente le importa el físico, jamás mencionó, es súper inteligente, es buena madre, es carismática, comprensiva y otros aspectos que van más del interior. Pero bueno, al fin y al cabo pues está con esta pareja, pero Geraldine no ha descuidado a sus hijas, de eso sí hicieron hincapié y es algo que Luis Rodrigo admira de ella. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Debería Geraldine irse con más cuidado y hacerle caso a los comentarios de todos de qué clase de personas Luis Rodrigo o seguir dejándose llevar como Gordon Tobogán? Déjame aquí tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.